Y seguimos con temas de Bogotá, porque esta mañana se presentó una emergencia por cuenta de un incendio en un bus del SITP. El hecho ocurrió en la localidad de Kennedy y según las autoridades, el origen fue una falla eléctrica. Los pasajeros y el conductor lograron salir a tiempo y no huerlos.